Mi hermano de madre y padre es Luis Enrique. A pesar de que ella sigue vivita y coleando, sus hijos están empezando a ver cómo se van a repartir su herencia. Mucho han mencionado que la diva del cine de oro mexicano Silvia Pinal ya está en las últimas tras haber cumplido 90 años de edad. Pero no solo medios de comunicación y periodistas lo han notado, sino que sus hijos desde este momento también están pensando ¿Con quién se deben aliar? Para obtener la mayor cantidad de herencia. Desde hace aproximadamente 4 años se supo que Silvia Pinal ya tenía listo su testamento. De acuerdo con la revista TV Notas, la fortuna de Silvia Pinal para este 2022 asciende a poco más de mil millones de pesos. Con esta estratosférica cifra acumulada, por supuesto que los hijos quieren ver. ¿Quién se va a quedar con la mayor parte? El primer bloque está conformado por Luis Enrique y la rockera Alejandra Guzmán. Los cuales, ahora más que nunca, se sienten con más derecho que los demás. Hasta este momento, el único hijo varón de la actriz se ha enfocado bastante en administrar los bienes, cuentas y propiedades de su madre. Por lo que algunos dicen, él ya empezó a apartar, lo que según le corresponde. En el otro bando se encuentran Silvia Pasquel, Stephanie y Michelle Salas. Ellas siempre se han mostrado bastante reservadas, cada vez que se toca el tema de la herencia de Silvia Pinal. Pero sin duda alguna, ellas también esperan recibir un buen cacho del pastel. Sin embargo, ellas saben perfectamente que Luis Enrique, si él acaso llega a estar al mando de todo, no les entregaría lo justo. Y es que desde que Luis Enrique está administrando los bienes de su madre, se supo que él ya quiere poner a la venta el teatro de Silvia Pinal. Varios expertos en la materia aseguran que lo que quiere Luis Enrique es vender la mayor cantidad de propiedades. Sacar los negocios, joyas y bienes que tenga su madre, para que estos ya no se puedan heredar. A lo lejos podemos ver que se viene un enorme contratiempo legal. Se dice que la misma Alejandra Guzmán ya cerró filas con Luis Enrique, ya que recientemente le dijo a algunos reporteros que con su media hermana casi no convivió. Que sin duda alguna, su hermano preferido es Luis Enrique. Ya con esa enorme división familiar, Silvia Pasquel ha sido muy cuidadosa en sus pronunciamientos. Y si bien siempre ha estado apoyando a sus medios hermanos, Las últimas declaraciones de la rockera Alejandra Guzmán la han puesto muy alerta y muy nerviosa, pues prácticamente ella ya quedó advertida de cómo estarán las cosas en el momento en el que Silvia Pinal parta de este mundo. Por lo pronto, Silvia Pasquel está más que unida con Stephanie Salas y con su nieta Michelle. Si acaso lo llegan a necesitar, ellas tres se pueden ir en contra de Luis Enrique. Al final lo superan en número. Y es que en el pasado Silvia Pinal ya le dijo a estas tres mujeres que ellas sí están consideradas en su testamento. Por último, la gran incógnita es qué pasará con la nieta de Silvia, la escandalosa y polémica Frida Sofía. Es muy probable que la influencer se vaya al bloque de Stephanie Salas. Silvia Pasquel y Michelle Salas, por supuesto que también quiere tener un pedacito de pastel. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.